Volver al campo es una tarea de todos y todas. Uno de los retos es la sostenibilidad ambiental y se puede lograr si se promueve. Apoyo a la producción agroecológica y a la industrial agroalimentaria. Fomento de la producción con sistemas de manejos ecológicos de bosques y humedales. Recuperación de la medicina natural, mercados locales y nacionales hacia un intercambio directo entre productores y consumidores. Políticas públicas construidas colectiva y participativamente. Este es un mensaje de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina en el marco de la campaña Volver al Campo.